para dar relajación voy sacando los cimbrones mis amores, esta ocasión vengo con una bandeja especial para realizar un masaje también para realizar algo muy especial para el cutis que más adelante lo vamos a ver para un cutis normal como pueden hacerse en su casita mis vidas les ofrezco esta bandejita espero que lo pasen muy bien con nuestros masajitos el día de hoy con nuestra preciosa modelo también mis amores en esta ocasión voy a realizar un masaje facial un masaje relajante también vamos a trabajar para con aloe de vera o sábila para ayudar a nuestro cutis normal en nuestra ocasión vamos a iniciar dando una pequeña relajación de esta manera para tener preparado nuestro cutis nuestra carita nuestra piel porque se nos maltrata mucho con los rayos solares se nos maltrata mucho con el ambiente con el maquillaje también entonces vamos a ver una manera como podemos cuidar nuestra piel en esta ocasión voy a realizar con el aceite de olivo nuestra miel aquí tenemos nuestro aceite de olivo vamos a empezar flotando totalmente de esta manera siempre vamos a hacer hasta la base del cuello una vez que hemos puesto el aceite vamos a relajar de esta manera siempre en nuestra casa tenemos aceite de olivo vamos a continuar con nuestra deliciosa y nutriente de miel de la misma manera estamos haciendo la siguiente capita nos va a quedar una piel excelente para una piel normal de esta manera tenemos a nuestras lindas abejas que nos dan esta miel rica que nos ayuda para muchas cosas no solo para la piel nos ayuda cuando tenemos mucha tos también para hacernos un rico desayuno una tostada con miel voy a continuar con nuestro platanito o guineito que pueden apreciar el guineito el platanito también decimos aquí tenemos el guineito triturado de esta manera que con un tenedor podemos dejarlo de esta manera triturar para que no pierda el nutriente estamos haciendo algunas capas de esta manera también vamos a realizar un masaje para que agarre nuestra piel un saludo y un saludo Podemos tardar un poquito Consentir a nuestra piel Darnos un tiempo para nosotras Dama o caballero también Se puede utilizar Vamos a continuar También Con nuestra sábila También la tenemos de esta manera Hecha muy natural La podemos apreciar De esta manera Vamos a colocar Muy suave Que bien Vamos a cubrir Totalmente Que bien Lo está quedando De esta manera Vamos a cubrir también los labios Para que esté nutrida Con nuestra sábila Ella está reposando Está descansando Con pequeños palmetones Vamos a hacer que la sábila También También Vamos a poner una capa De esta manera Un poquito Le vamos a cortar aquí Para posarle un poquito De esta manera Vamos a dejar que repose un poquito Vamos a llegar un poquito al cuello Y vamos a dar un ligero masaje Vamos También con pura energía Cuando ha reposado Unos 10 o 15 minutos Podemos sacarlo Vamos a sacar De esta manera Y estamos retirando Las impurezas De su cuerpo Perdón De su carita De esta manera Tiene Una piel Fantástica Vamos a retirarlo Vamos a seguir retirando Pueden apreciar Como si es una mascarilla Muy perfecta Muy sana Y muy fácil Vamos a frotar de nuevo Un poquito de aceite De olivo Va a quedar Va a quedar Una piel Genial Vamos a seguir Dando masaje Mimando nuestra piel Porque Ha sido una excelente Mascarilla De sábila Ahora Con unos pedacitos De sábila Lo vamos a pasar De esta manera Estamos refrescando Estamos refrescando Su cutis Mi vida También podemos Echarle otra capita Genial Genial Vamos a repasar Por las zonas Entre la naricita Su boquita La parte vasta Cerca del cuello En el cuello Seguimos retirando Seguimos retirando Es muy fácil Es muy fácil Una vez que hemos Retirado Vamos a retirar con una toalla húmeda Muy suave De esta manera Vamos a retirar Y vamos a lograr ver Una fantástica piel De hecho Ella ya tiene Una linda piel Hermosa Siempre que retiremos Muy suave Totalmente Podemos apreciar Que piel más hermosa Se le ha quedado Una piel hermosa Y fresca Mi vida Vamos a realizar El masajito El masajito dando ligeros apretones es una manera muy fácil para relajar su cabecita vamos a apretar un poco la nuca para dar relajación vamos a poner un aceite súper bueno esta vez vamos a trabajar para el cabello vamos a dar una relajación vamos a poner un poco vamos a poner un poco voy a volver a presionar su cabeza vamos a continuar presionando la 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 cabeza con la yema de los dedos podemos ayudarnos vamos a dejar muy suave un poco vamos a relajar un momento su cabello su cabecita antes de ir a dormir podemos de esta manera relajar nuestra cabeza podemos pasar con rapidez de esta manera y presionando un poco para que exista la relajación un poco y un poco y 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 relajando totalmente el estrés cuello, nuca cuello, nuca de esta manera también estamos relajando los hombros gire mi corazón vamos a continuar dando presión vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar se siente súper relajada mi corazón y con unos rizos estupendos vamos a masajear un masaje relax para el cansancio para el agotamiento que nuestro cuerpo también necesita que lo mimen y lo acaricien y lo acaricien vamos a acaricien y lo acaricien también miro las uñas toda parte de nuestro cuerpo necesita ser mimado de esta manera vamos a continuar con nuestra siguiente mano gracias está súper sanita su manito mi vida pero de todas maneras hay que masajear igual se siente súper bien de esta manera nos sentimos súper súper bien de esta manera gracias 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 vamos a relajar un poquito por aquí también vamos a relajar si en su cuerpo la fragancia de las rosas envuelta de pétalos y vamos a hacer y vamos a hacer un poquito un poquito de pétalos una y que Gracias por ver el video. 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 Vamos a tratar las rodillas. Cremita caliente con guayacol, mentol chino, manteca de cacao, aceite de almendras y flotar. Ahora, calentando se forma una crema caliente que saca los fríos y dolor muscular. En esta ocasión, estoy trabajando mucho con la rodilla. Cuando hay caída fuerte de rodilla hay que sobar porque se simbra o se lesiona un meñisco. Las personas que realizan deporte o les gusta hacer deporte. De esta manera vamos a ayudar mucho a los deportistas a los que juegan basquet, poli o fútbol. Aquí estamos siguiendo las venitas para aliviar. Se forman unos nudos que no dejan circular la sangre. Entonces, de esta manera, siguiendo las venitas, le estamos permitiendo a que circule en la sangre, a que se vaya el dolor y a que se alivie. Totalmente. 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 Estamos relajando los pies cansados. Que hay ocasiones que ya no aguantamos más. Entonces, con un ligero masaje. No aguantamos más. Siempre vamos a presionar la planta del pie. Vamos a hacerlo con aceite. Un momentito. Vamos a presionar un poquito. Y vamos. A ver, se nos abre la palma de los pies, tenemos mucho dolor y no podemos pisar recto. Es más o menos como las muñequitas de nuestras manos, que si se nos abre y no hacemos un masaje o no los colocamos, no podemos movilizarnos. Vamos. Nuestra princesa, un poquito celosa. Me da mucha cosquilla. Vamos a aliviar un poquito. Ahí mi princesa. En el centro. Ahí mi princesa. Me da mucha cosa escolosa. Vamos a dar una linda relajación. hace espaldita que lo necesitamos siempre estoy sacando los cimbrones de esta manera de esta manera también le podemos retirar esos cimbrones que son molestosos para ponerse recta aquí tiene uno sintió mi vida aquí está vamos a ponerle un poquito más de aceite perdón vamos a sacar con la manito este cimbrón un poquito mi vida ahí para poder agarrar eso vamos a sacar con la manito este cimbrón vamos a sacar con la manito este cimbrón vamos a sacar con la manito este cimbrón ahora vamos a pasar de nuevo nuestro bolillo muy lento muy suave de la misma manera muy suave estoy dando en la zona que está más afectada y 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 hemos relajado la espalda y 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 se siente super relajado se siente super sana y muy bella mi corazón un gusto mis amores